Carlita, te interrumpimos justo cuando... Cuidado, la gente también se ataca. No, no, tranquila. Te estaba interrumpiendo justo cuando tú ibas a exteriorizar una reflexión sobre lo que está pasando con el carácter de la gente hoy. Sí, amigo, al igual que tú que has estado revisando las redes, te cuento que tú me conoces personalmente y yo trato de estar distanciada de las redes para no recibir esa información como que negativa, que la gente entre en pánico. Mi consejo siempre es tratar de tomar de las cosas difíciles que nos pasa a toda la humanidad y rescatar lo bueno. Creo que el virus nos ha venido a enseñar a ser más humanos, más empáticos. Dejemos las críticas, dejemos el odio, enterremos eso, que eso también se vaya con el coronavirus. Solo así evolucionaremos en amor y que el Ecuador luego recuerde esto como una gran enseñanza. Por favor, dejemos de ver como al que está al lado, que es mi enemigo o que está alejado de mí y lo señalo con el dedo. Así que, bueno, he venido a contagiar también de mi energía positiva y el ejercicio de vida. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ver, la olla, por favor, Carlita, me tienes en ascuas. ¿En qué nos va a servir la olla? A ver, con Cristian, cuéntanos. Bueno, mira, la olla, porque las personas tienen pesitas o no tienen un balón, así que hoy yo he tomado la olla que todas las personas tenemos en casa y vamos a hacer una sentadilla. El primer ejercicio, todos los ejercicios que voy a enseñar hoy los vamos a hacer por 10 repeticiones, ¿ok? Así que el primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a hacer una sentadilla, ¿ok? Mira, glúteo con glúteo y luego arriba las espalditas, ¿ok? Mira, ya estamos totalmente armados. Y aquí voy a girar la altura. Y me va a pasar la otra, ¿ok? 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 ¿Sí? Vamos a hacer 10 giros de esto, ¿ok? Voy a hacer 9 más, 8 más, 6 más, espaldas rectas, 5 más, 4 más, 3 más, 2 más, y la última, ¿ok? Ahora ya algunas personas me decían, carnita, para bajar la guata. Vamos a bajar esa guatita. Así que quiero que se acueste. Vamos a hacerlo de frente. Se acueste de frente, eso, y vamos a coger la olla de frente a mí, amor. De frente a mí, ¿ok? Y para que no salgo, yo, ponte de frente, ¿ok? Y ahí sí nos ven, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y nos ponemos acá. ¿Ok? Que bloquece. Ya. Ok. Entonces, ahí sí me ven, ¿verdad, chicos? Te escuchamos y te vemos perfectamente. Ya, perfecto. Entonces, me voy a acostar. Nos vamos a acostar, los dos. Me van a pasar la olla. Ok. ¿Cuántas repeticiones te vas a hacer? 10. Interactuando con tu pareja. Va. 3, 2, 1. Va. Te acuestas y le echa la paz. 10. Perfecto. Te acuestas y te sientas. 9. Y te sientas. Te pasas la olla. 8. Eso. 7. Bien. Recuerda que la olla sin peso, es ligerita. Así que estamos trabajando de una manera. Solo para activar nuestros metabolismo, sin peso. Más calcio. Repetición. Vamos a hacer tres más de estas. Perfecta. Toma. ¿Cómo está mi pared? Bien. La última. Muy bien. Ok. Vamos a dejarlo a un lado. Ok. Chicos. Y ahora quiero que te pongas en posición plancha. Creo que ahí también se ven. Ok. Y vamos a pasarnos. Mira, nos quedamos allí como está Cris. No soy yo. Ok. Y vamos a topar nuestras manos. Allí. Ahí. ¿Cuántas veces nos vamos a topar las manitas? 10 veces. 9 más. 8. 7. 6. 5. Que estoy trabajando. Chicos. Estoy trabajando todas las partes de mi abdomen. Sonificando mis brazos. Después de que estamos en esta postura de plancha. Trabaja todo fuerte. Estoy tonificando todos mis músculos. Ok. Este fue nuestro tercer movimiento. Ahora. Yo me voy a quedar acostumbrado. Yo te comienzo a empujar los pies. Mi pareja me va a agarrar pies. Ok. Las pantarrillas. Y yo le voy a empujar 10 veces. Mira. Esto es buenísimo para abdomen bajo. Así que levántalo a tu esforzo. Porque los hombres. Con esos garros que consumen. Se le hace esa pantita que tira. Tienes que levantarlo a que haga este ejercicio. Y tú motívalo. Vamos a hacer 10 repeticiones de estas. Toma. Vamos. 4 más. 3 modelos. 3 más. Esto. 2 más. Da un plato. Bien. Ahora esta es para mí. Vamos. Va a hacer 10. Acá va. Me vas a hacer las 10. Ok. Ahí. Ya. Vamos a hacer 10. Ok. 9. Mira. ¿Por qué yo me pongo las manos que van juntos? Te cuento que yo padezco escolíos. Desde los 13 años. Porque prácticamente está muy difícil. Entonces tengo adiación en columna y el top. Y las personas que tienen este problema les duele hacer este ejercicio. Así que la otra modalidad es poner tu maldita debajo de tus glúteos para que no tengas ningún dolor en la espalda. Y puedes bajar tu abdomen bajo. Ok. Muy bien. Y el último ejercicio que vamos a hacer es... Vamos a ponernos frente a nuestra pareja. Ok. Y vamos a hacer esto, chicos. Este mantiene en sentadilla y mis rodillas van a tocar tus manitos. Así. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Esa. Y el cardio ya se mantuvo en sentadilla. Ahora yo le voy a estar si él va a hacer el cardio. 10. 9. 8. 7. 6. Es divertido verlo sudar a los esposos. ¿Sí o no? Que todas las respuestas de Ecuador me digan. Y sí, me gusta entrenar con mi esposo. 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Y por eso. Estos 5 ejercicios sencillos los puedes realizar en tu hogar con un tartén o una olla. Y con 5 ejercicios, 10 repeticiones. Y lo puedes hacer por 5 series en tu casa. Un aplauso, por favor. Un aplauso para todas las parejas. Y las personas que están conectadas a través del contacto y se han activado con Cristian y con Carlita. Porque lo estoy haciendo. Que realmente todo lo une. Oye, te cuento que Brenda Espinosa y Cristian Valencia están celebrando su aniversario de bodas haciendo ejercicio con ustedes. En pareja. Así que salúdenlos. ¡Ay, saludable! Y ¿sabes qué? Me gustaría también, ya más adelante, viene una segunda parte de ejercicio. Pero no sé si podemos abordar rápidamente el tema de la alimentación, que es importante. Porque no todos estamos haciendo ejercicio y estamos en casa siempre y podemos, ya sabes, elevarnos un poquito. Claro. Claro. La alimentación es importante. Pero yo siempre lo que he estado en mis redes ahora impulsando es alimentarnos, como ya lo ha visto muchas veces Jessica, la nutricionista, que siempre le invitan a ustedes en el programa. Es alimentarnos con muchas cosas verdes. De hecho, yo todos estos días he estado comiendo muchas cremas con brócoli, espinaca, zanahoria. Le pongo pimienta, un poco de perejil, un diente de ajo, porque el ajo también nos ayuda para el suficionamiento inmunológico y por la gripe. Lo licúo, todo eso, y le pongo media taza de bebida almendra. Eso he almorzado ya hace dos topanas como parte de mi crema con vegetales. Y en mi almuerzo también siempre incluyo muchas ensaladas y proteínas. Todo ello lo pongo a la plancha, al vapor. Así que recuérdete que si estás entrenando y también estás manteniendo en tu casa, que no te pasa de que te lucra la cuarentena y te tienes con 10, 70 libras más. Sino, cuídate el higiene en tus alimentos, sé responsable. Y yo, mi lema es, tu cuerpo es un templo. ¿Qué estás haciendo con el vehículo más importante de tu vida? Con tu templo, lo estás cuidando bien, le estás dando los mejores alimentos que tu cuerpo necesita. Y al decir mejor alimento no es cantidad, es la calidad. Le estás dando vegetales, muchas ensaladas, proteínas todo al vapor. No le desgratas ni bebidas azucaradas que no necesitas. Así que seamos inteligentes. Y también ahora, este cuerpito hay que cuidarlo. Tampoco en la palabra.